¿Qué significa los signos del zodíaco? Que todos conocemos por nuestra fecha de nacimiento, pero también como vamos a ver acá, tenemos un signo ascendente, tenemos un signo lunar y tenemos otros planetas como Mercurio, como Venus, como Saturno, como Júpiter, como Plutón, como Urano, como Neptuno, que están en diferentes posiciones en nuestra carta astral y siempre van a estar en diferentes posiciones en las cartas, ya sea por signo o ya sea por casa astrologica. Entonces lo que te quiero decir con esto es que todos tenemos en nuestro interior la energía de los 12 signos del zodíaco. No hay nadie, y esto te lo aseguro 100%, no hay nadie que sea 100% Aries, no hay nadie que sea 100% Pisces, no hay nadie que sea 100% Capricornio. Porque para que eso sucediera, todos los planetas de esa carta natal tienen que estar en ese signo y eso es prácticamente imposible. Entonces todos tenemos la energía de los 12 planetas, todos tenemos esa energía en nuestro interior que se van conjugando y se van configurando de una forma particular según mi carta astral. Ok, entonces estas 12 pautas primarias de energía tenemos que entenderlas como energías que están en todas las personas. En mí, por mucho que yo tenga el sol en un signo, mi ascendente en otro signo y mi signo lunar en otra parte de mi carta astral, voy a tener igual un poco de energía de los otros signos. Signos, ok, porque voy a tener otros planetas que van a estar en otras posiciones y las casas astrológicas también se van a ir configurando de una forma particular. Entonces ahí es donde yo puedo entender cómo estas 12 pautas energéticas siempre están en mi interior y yo las voy manifestando dependiendo del área de la vida que rija cada una de ellas. También vamos a decir que cada persona, obviamente, se siente más en conexión con algunos tipos de energía que con otros, porque dependiendo de la configuración de la carta, nosotros vamos a poder ver que hay más cercanía con, no sé, por ejemplo, los signos de tierra. En desmedro quizás de los signos de agua y eso va a generar una pauta psicológica de manifestación de la energía individual. Entonces siempre vamos a sentir mayor conexión con uno u otro elemento, con algunos u otros signos, pero siempre, recuerda, están las 12 pautas energéticas que son los signos del sociólogo en nuestro interior, constantemente en movimiento. Esta cercanía está representada, como te dije recién, en la configuración de la carta natal, dependiendo de la distribución de los planetas, dependiendo de la distribución de las casas astrológicas y también dependiendo de la carta en su conjunto, en su totalidad.